Estamos aquí para hacer el papeleo, para retirar el cadáver. Bueno, ¿qué más podría decir? Vamos a ver qué resultó. ¿Tuvieron una reunión en la embajada? ¿Qué fue lo que se conversó? Todavía no hemos concretizado nada con la embajada. Estamos pendientes de volver a reunirnos. ¿Y ya? ¿Con qué aspectos se trataron hoy? Bueno, más que todo conforme pues a, como ya sabe, todo el mundo es ciudadano norteamericano y pues más o menos en esa situación y a ver si se va a trasladar a Estados Unidos, si no, bueno, más que nada a eso.